Hola a todos, mi nombre es Ángela Alzate, soy mamá, psicóloga y dula, y el día de hoy vamos a hablar sobre tres cosas que debe tener toda embarazada. Iniciemos. Bueno chicas, lo primero que les voy a hablar son sobre las vitaminas. Es fundamental que se inicie el consumo de estas lo más pronto posible con las indicaciones del doctor. Esas vitaminas son pues el calcio, el hierro, el ácido fólico. Es importante que empieces a tomar estas vitaminas en el embarazo. Dos, que hagas tu propia red de apoyo. Esto es fundamental que lo tengan toda embarazada. ¿Qué va a contener esta red de apoyo? Vas a empezar a hacer un listado de amigos que realmente vas a contar con ellos. Esos amigos en donde si tú la llamas a la amiga, mira, Bella, es que no estoy como muy bien hoy, ¿será que podemos charlar? Tenga a la disposición y que también tú sabes que en el posparto puede ser tu mano derecha. Haz esa lista con amigos. Luego vas a hacer también con médicos, por ejemplo, médicos para ti, en donde vas a tener ginecólogo, donde vas a poder consultarle aspectos del embarazo, dudas que tengas. Vas a tener también un médico general que en el posparto te pueda ayudar con ciertas preguntas que tengas referente al posparto. Con psicología es importante que vayas buscando esta red de apoyo de médicos particulares que te gustaría tener porque uno nunca sabe que los puedas llegar a necesitar. Entonces también ese apoyo psicológico es importante que lo vayas teniendo allí, busques y si te gusta lo tengas a la mano si llegado el caso en el posparto o en el embarazo. También un pediatra que te pueda dar la mano con tu bebé en ciertas cuestiones, preguntas que tengas. También en páginas. Hoy en día contamos pues con internet, en donde hay muchas páginas que brindan conocimiento, información, contenido de valor. Por ejemplo, en Instagram está mi cuenta que es mi psicodula, acá en YouTube y así hay muchas otras cuentas que vas a ir encontrando y te vas a dar cuenta que brindan un contenido valioso para ti. Entonces te invito a que hagas esta red de apoyo con médicos, páginas, amigos, familiares que sabes que te van a dar la mano cuando lo necesites. Entonces también el último punto, el tres, son todo lo que tiene ver con la estabilidad emocional y la tranquilidad. En el embarazo es importante conservar un estado de tranquilidad, de contención para la madre. Y en este caso va a ser fundamental la familia, la pareja, que estén cerca de ti, que te estén apoyando, que estén dando tranquilidad, que te recarguen de energía positiva, todo esto. También aquí entraría el acompañamiento de dula, porque las dulas hacemos un acompañamiento físico y emocional a la madre, en donde le vamos a dar confianza, seguridad, les vamos a ayudar en esa preparación para el parto, para el embarazo, el posparto. Entonces también les vamos a brindar ese conocimiento que va a dar tranquilidad y seguridad a la mamá. Y también, por ejemplo, tomar un curso de preparación emocional para cada etapa es importante. Conocer esos cambios que vamos a ir teniendo en cada etapa, cómo afrontarlos y cómo tomar todo esto con responsabilidad. Entonces allí podría ser de la mano de una psicóloga o de algún curso. Recuerden que yo tengo un curso especializado en la preparación emocional para el embarazo, parto y posparto. Y esas son mis tres recomendaciones. Vuelvo y te repito, tomar las vitaminas, estar al tanto de todo lo que necesita tu bebé, vitaminas, controles, ecografías, todo esto. El dos, que son la red de apoyo, en donde vas a ir haciendo ese listado con personas que te van a brindar apoyo en diferentes áreas. O sea, de amistad, de medicina, de conocimiento. Y el tres, el punto tres, es esa estabilidad emocional y esa tranquilidad que se necesita en el embarazo. Que va a estar conformado por la familia, la pareja, tu dula y de pronto psicología para prepararte para cada etapa. Espero que te haya servido, que te guste, que apliques estas, estas tres estrategias. Y si te sirvió, dale me gusta, comparte y comenta aquí abajo qué te pareció y en qué te puedo ayudar. Bueno, chao, que estén muy bien.